Tenemos como una especie de mapa que ahora se puede navegar por internet, es totalmente gratis. Vas a ensemble.org y ahí se puede ver, apuntadlo, apuntadlo, apuntad a ensemble.org. Y ahí podéis poner un gen, podéis, como Google Maps, ¿de acuerdo? Se puede hacer zoom, se puede hacer para arriba y todo esto permite una visión, una herramienta nueva para comprender la información genética que no existía. De nuevo, es el hecho de que ahora tenemos una información analógica, genómica. Bueno, entonces, con esta introducción, hace tres años, mi mujer dice que estoy loco. ¿Cómo es posible que yo me pudiera gastar 399 dólares como regalo de cumpleaños en un test genético? Pero bueno, yo dije, bueno, 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 déjame tranquilo que es mi regalo de cumpleaños y yo hago con el regalo de mi cumpleaños lo que me dé la gana. Así que me compré un test genético porque resulta que a partir del año 2007 esta tecnología se ha empezado a hacer disponible no solamente a nivel de científico. Ahora consumidores pueden ir a internet a una compañía que se llama 23andMe. ¿Sabéis por qué se llama 23? 23. Bien, positivo. Sin tener que ir al doctor, sin tener que pasar por las comisiones éticas, sin tener que... Tú pagas y te mandan un tubito en el cual escupes y luego ese tubito, ese escupitajo, lo mandas a California y seis semanas después te dan un millón de letras de esos 3.000 millones de letras que te lo analizan. Ese millón de letras que analizan del ADN no es una selección aleatoria. Son un millón de letras de lo que se llaman SNPs o Single Nucleotide Polymorphisms. SNPs son letras que se sabe que si tú esa letrita de los 3.000 millones de letras que existen, esa A la cambias por una T, es probable que tenga un efecto genético en la sintomatología del paciente o a lo mejor determine si vas a tener Alzheimer's o a lo mejor determine si vas a tener ojos azules, etc. Pues entonces, muy bien. Digo, vale, yo que trabajo en esto, ¿qué menos? Lo voy a hacer y lo hago porque simplemente tenía curiosidad. Total, que a las seis semanas me viene un e-mail y me dice, bueno, sus datos están ya listos. Y pone una contraseña, lo mete y, bueno, esto es cuando escupí, para que lo veáis, que fue realmente de verdad y esto es lo que se ve. Y este fue el reportaje que me dieron. Bueno, aparentemente, mi reportaje dice que el mayor riesgo genético que tengo es que voy a padecer cáncer de próstata. Tengo un riesgo de un 28,1% de padecer cáncer de próstata. Y, bueno, y otras cosas más. Pero mi pregunta fue la siguiente. Mi padre no tiene cáncer de próstata. Mi abuelo no ha tenido cáncer de próstata. O sea, ¿esto de dónde ha salido? A mí, a mí, no me pongas de... Yo esto no me lo creo. A ver, pruébalo. Total, que como soy bioinformático genético, digamos que tengo herramientas con las que puedo realmente confirmar este tipo de información. Y lo que hice fue, primero, determinar cómo ese 28% de riesgo, ¿de dónde ha salido eso? ¿Eso de dónde ha salido? Pues, bueno, me di cuenta que viene de una combinación. Cada una de las columnas estas corresponde a una letrita, ¿no? Tenemos 12 letritas que se han utilizado para la creación de este score, de esta puntuación. Y aquí lo que ves es que cada una de estas letritas, en mi análisis genético, sí aumenta o disminuye. Si disminuye está en verde, si aumenta está en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, bueno, este es el más malo de todo. Este es el que más contribuye a que yo tenga el riesgo de padecer cáncer, ¿no? Entonces, resulta que es una letrita que está en el cromosoma 10, ¿no? Y digo, vale, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? A mí esto no me satisface. Yo realmente quiero explorar mis propios datos y que a mí me dejen meter las manos donde yo me dé la gana porque yo no te creo. Total, que quiero navegar mi propio genoma. A mí, déjate de tontería, yo lo que quiero es explorar mi propio genoma, ¿vale? Y como no me lo permitía, entonces con un amigo digo, vale, pues bueno, me voy a crear mi propia herramienta, mi propio navegador genómico, mi propio software, que se llama MyCaryaView. Y es, ahora me voy a poner un poco para dar un poco de placer a los informáticos, es un JavaScript, una web application, una aplicación web, que realmente lo que tiene utiliza web services. Y estos web services, digamos que solicitan datos de muchas fuentes de información que yo sé que son relevantes. Y cada una de esas fuentes, por ejemplo, los nombres de los genes, las variaciones que se han encontrado que están relacionadas con cáncer, esas variaciones luego las pongo en un interfaz único en el cual yo luego puedo comparar mis letritas a ver cómo coinciden con cada una de las distintas fuentes de datos que yo he incorporado, que yo he integrado dentro de este mapa. ¿Me seguís? No espero que vosotros me sigáis, pero creedme. Y esto es lo que conseguí. Entonces, aquí veis el clomosoma 10, que lo tengo totalmente representado con las distintas bandas. Y veis estas cajitas verdes, son las distintas letrillas que yo saqué de mi análisis genético. Y resulta que esta cajita de aquí es esa letrita puñetera que es la que me está dando el mayor riesgo. Entonces, miro y veo que la letrita es una TT. Recordad, hemos dicho que tenemos dos copias de cromosomas. ¿De acuerdo? Por eso, como tenemos dos copias de cada cromosoma, por eso tenemos en un cromosoma tengo una T y en el otro cromosoma tengo otra T. ¿De acuerdo? Esto es importante. Para cada letrita siempre voy a tener dos copias, porque tengo una copia que viene del padre y otra copia que viene de la madre. ¿De acuerdo? Y cada uno de nosotros tenemos dos copias genéticas que son los que producen los cromosomas. ¿De acuerdo? Los cromosomas, tenemos dos copias por cada cromosoma. Y en cada copia, en una copia tengo una T y en la otra tengo una T. O sea, resulta que esta letrita TT es la que me está dando el mayor riesgo. Y resulta que luego cuando la comparo, aquí la letrita está aquí. Y luego lo veo que está justamente al lado de un gen que se llama gen MSMB, que es lo que se llama, es un supresor de tumores, que está asociado al cáncer de próstata. Y resulta que fui capaz de aprender que este cambio hace que este gen se produzca menos. Y como es un supresor de tumores, el que se produzca menos supresor de tumores aumenta el riesgo. O sea, que este fue mi primer descubrimiento. No es que yo lo haya descubierto, esto ya realmente existe en la literatura. Pero para mí fue, bueno, es que estás conociéndote a ti mismo, ¿no? Entonces fue como una especie de... Aquí empezó la aventura, básicamente. Ya cuando vi esto digo, ya no me para aquí nadie. Vamos a... Ahora me voy a poner en serio con esto. Entonces, ¿qué es lo que aprendí con este análisis genético? Aprendí dónde está situada esa variación, que es la que contribuye mayormente a mi riesgo de cáncer de próstata. Y aprendí el probable mecanismo de acción. Cómo ese cambio tan pequeño es capaz de afectarme a nivel de la salud. Y bueno, yo creo que esto da un ejemplo patente del tipo de conocimiento cuántico que ahora se puede descubrir, que ahora se puede hacer para cada uno de vosotros. O sea, es que esto no soy yo. Yo lo he hecho ahora, pero dentro de unos años esto yo estoy absolutamente convencido que lo mismo que el Internet hace 15 años no se conocía y ahora es una herramienta diaria que estamos utilizando. Esto va a ser igual, en mi opinión. Pero ahora, yo quería aprender más. Y la única manera de poder aprender más, obviamente, como la mitad de mi genética viene de mi madre y la otra mitad viene de mi padre, yo quería analizar a mis padres, a ver cómo es posible que vosotros me hayáis hecho esto a mí. A ver, entonces, ¿qué me permitiría a mí analizar los genomas de mi familia? Bueno, me permitiría saber cómo heredé los riesgos estos, al menos en cierta manera. Me permitiría saber sobre... ¿Esto es una palabra española? ¿Ancestros? Vale. Sobre mi árbol genealógico, etcétera. Y luego, lo más interesante es que luego yo podría coger vuestros datos y empezar a jugar con ellos. Bueno, a jugar, obviamente no. Pero yo ahora tenía mi conejillo de indias, ¿no? Con el cual podía empezar no solamente a ver hasta qué punto, qué es lo que este tipo de compañías permite. Ahora lo que voy a hacer yo es empujar los bordes de lo que es posible. O al menos demostrar lo que se puede hacer con este tipo de tecnología a nivel internacional, a nivel... Yo ahora me voy a poner científicamente en serio con esto. Entonces, pues, este es el árbol. Los cuadrados significan masculino, los redondos significan femenino. Pues aquí, bueno, ahí está mi padre, mi madre, mi tía, mi hermana y yo. Analizamos estos genomas, ¿de acuerdo? Para que veáis, nosotros, al menos que yo sepa, en las últimas cuatro generaciones venimos todos de, a lo mejor, de esta zona del mundo. O sea que, en principio, diría que tenemos unos ancestros étnicos bastante homogéneos. No sé, probablemente, y os diré luego más tarde, algunas de las cosas que he aprendido. Pero, bueno, en principio somos españoles de pura cepa, ¿no? Andaluces, diría yo, más bien. Y ahora, la primera cuestión, una vez que ya realicé ese mismo proceso, conseguí el dinero, conseguí comer el tarro a mi familia para que me pagase esto. Y, con un buen descuento, por cierto. Y entonces, mi primera cuestión es, ¿cómo he heredado yo, cómo he heredado yo esta tete? Esta tete que me está jodiendo, perdón, esta tete que me está afectando a mí, ¿cómo la he heredado? Ay, esto no se ve bien. Pero, bueno, esto, lo primero que hice es comparar las letritas de mi padre, las letritas de mi madre con las mías. Entonces, las mías son las verdes, la de mi madre son las rojas y la de mi padre son las azules. Bueno, lo primero que veis es que hay más letritas. Y hay más letritas porque, como este análisis lo hice dos años después, pagando el mismo dinero, la compañía ahora, en vez de ofrecerte, como a mí me ofreció medio millón de letritas a mis padres, le analizó un millón. Pero yo, esta es la letrita, la veis ahí bien. Entonces, yo lo primero que hice con mi herramienta fue determinar qué letrita tienen mis padres. Y ahora, cuando lo miro, resulta que mi padre tiene una CT y mi madre tiene una CT. ¿Vale? Y cuando tienes CT, pues eso no incrementa el riesgo de padecer cáncer de próstata. Pero resulta que cuando tú tienes mala suerte y resulta que heredé una T de mi padre y una T de mi madre y cuando la pones juntas, ahora eso aumenta el riesgo. Y digo, para mí esto fue ya, bueno, yo ya empecé a emocionarme. Esto sí era investigación pura y dura. Y ya, pues bueno, la otra cosa que mire, hay otra letrita que afecta, digamos, la capacidad que tiene de empatizar con gente. Acepta lo que se llama la expresión de un gen que se llama oxitocina. Y ese gen se expresa en situaciones románticas, se expresa cuando te ríes, etc. Y hay gente... Lo gracioso es que cuando lo vemos en la población europea, que la mayoría de la población europea tiene G. La mayoría tiene GG y la minoría tiene A. Y luego vemos que en los chinos y los japoneses tienen menos G más A. Y luego se ve que los africanos tienen muy poca A y mucha G. Y entonces digo, bueno, pero si entonces los africanos, no me extraña que estén todo el día bailando porque tienen toda esta G. Luego los europeos tienen menos G, pero bueno. Y los más antipáticos de todos son los chinos. Y entonces digo, bueno, y a ver, de mi familia, ¿quién tiene A y quién tiene G? Bueno, pues resulta que todos tenemos G, excepto mi tía. Que bueno, eso explica ya... Bueno, no voy a seguir. No, pero en realidad tampoco... No que... Es una cosa puntual que realmente no quiere decir absolutamente nada. Más que anecdótica. Lo segundo que hice es ver si mis padres realmente están cerca, si a lo mejor ellos son primos hermanos, primos segundos, primos terceros. A ver si ahora yo voy a ser como los reyes, ¿no? Que se casan las mismas familias primos con los primos. Y total, que mi... Tengo aquí, esta... Cogí a todos estos... Cada puntito es un individuo de Europa. Entonces tenemos aquí España y Portugal, que no se separan realmente. Tenemos Bérgamo, que es Italia. Esto realmente es Italia. Italia del norte, Italia del sur. Bueno, pues resulta que esta flechita es mi madre y esta es mi padre. Y yo digo, ay, mami, pero bueno, tú eres un poquitín... Bueno, estás más o menos aquí, donde España y Portugal, pero bueno, eres un poco rarita, ¿eh? No, no. Realmente no tiene nada que ver, pero se ve que están separados, ¿no? Están separados y, bueno, creo que fue una cosa realmente interesante de ver cómo cuando tratamos de determinar las diferencias genéticas entre los distintos individuos, cómo están separados. Y es algo que está realmente normal, ¿no? Es algo... Mis padres y mi madre realmente se relacionan dentro de, más o menos, la región de España y Portugal.